Hola a todos, bienvenidos un día más a este subcanal, mi nombre es Robert para aquella persona que me están visitando por primera vez y si es así entérate que en este canal hablamos de lo que más nos gusta, que son las fragancias y los perfumes en el día de hoy quiero llevar una reseña que nadie ha hablado de ella en español porque creo que ni en inglés acabo de ser lo primero que recibe este perfume, tengo ya como 3 o 4 días que lo recibí recibí un gran cargamento de este perfume aquí en la tienda Grammar Perfums pero quiero hacer lo que es la primera impresión o bueno ya seré una reseña completa porque ya lo he utilizado perfume y sé como huele y cuáles son las diferencias que hay, enfócame aquí por favor este es el Gold Edition Stream Pure Perfums de la casa Al Haramay y cualquiera piensa que puede ser que sea igual que este pero eso lo vamos a saber ahora este es el Gold Edition clásico tradicional que todos conocemos que es inspirado en el famosísimo si vemos por acá el famosísimo el Vapura de Sardos esto que están viendo acá bueno, este perfume y este perfume huelen casi similares casi similares, 90-95% pero aquí tenemos una nueva versión que ya no viene a ser inspiración de este sino que viene a ser una inspiración de este pero con matices diferentes este es el Pure Perfums el Gold Edition Stream como lo pueden ver acá Gold Edition Stream y su nombre lo dice todo señores esto es una locura esto es potencia absoluta lo primero que podemos ver que trae un atomizador tipo Burara King para que te lo lleves de viaje lo llenes, te lo llevas de viaje y ya vas con perfume pero esto es prácticamente inútil si es para reaplicarse no vale la pena porque este perfume dura demasiado así que señores este es el Amber Oud Gold Edition Pure Perfums de la casa Al Haramay me lo voy a aplicar para que ustedes puedan saber cómo huele y yo les pueda ir explicando una atomización y es suficiente cuando sale el perfume inmediatamente se va a parecer muchísimo al Gold Edition clásico muchísimo dos gotas de agua pero cuando pasan cinco minutos lo que vas a percibir en este perfume es nada más y nada menos una nota más aromática ya cambia de ser un perfume frutal cítrico de la salida lo tiene, sí pero cambia de ser un perfume frutal cítrico a un perfume que evoluciona hacia lo aromático y luego tiene una tonalidad verdosa que me da como una sensación a cannabis no cannabis como marihuana sino como el cannabis verde que no tiene el proceso terminado sino este cannabis verde esta hoja que huele a verde tipo el verde que tiene el perfume Le Parfum de Bad Boy este cannabis como que se siente así pero tiene esta nota herbal y también tiene lo frutal pero va evolucionando este perfume evoluciona inmediatamente ya tengo aplicado como unos 40 segundos y va emanando desde abajo lentamente esa parte aromática y esa parte herbal que le da un toque mucho más masculino a este nuevo perfume este es un perfume totalmente unicep con unos matices vamos a llamar frutales cítricos bien inclinados a los femeninos que gustan muchísimo tanto a los hombres y a las mujeres pero en este perfume vas a encontrar esto esta sensualidad este carisma este toque divertido que tiene el Gold Edition y el Elba Pura y ahora le agregas esa parte masculina esta parte que golpea fuerte que es verde aromática y podemos decir decir que es un poquito ya amizclada ligado incluso a un poco de musco de roble entonces esto le da un matiz masculino un matiz que lo hace un perfume mucho más redondo más completo para nosotros los hombres si eres mujer sigue usando este el Gold Edition clásico pero si eres hombre y quieres conseguir un poco más de robustez un poco más de fuerza de carisma que donde quiera que llegues digan llegó un hombre sin dejar de ser sensual sin dejar de ser sexy entonces la mejor opción que te puedo recomendar del Gold Edition es esta que se llama Gold Edition Stream Pure Perfums vamos a hablar ahora sabiendo ustedes ya la explicación que les di sobre estos perfumes la potencia un perfume que proyecta mucho más que el Gold Edition esto es brutal señores proyecta mucho más se da a sentir a dos o tres metros de ti esto va caminando por delante de ti sinceramente esto es tu sombra pero por delante de ti y el Estela es brutal también con una duración sobre las 10 horas esta gente de Al-Haramay saben cómo construir el perfume lo vienen haciendo desde el 1959 si no me equivoco y aquí no ha sido la excepción tienen un perfume que es una obra de arte esto va a ser un top 20 este perfume por sus matices que cambió muchísimo y qué bueno señores qué bueno que a este flanker que gustó tanto 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 que viene a ser el clon de este pero aquí le dan una evolución muy muy llamativa para nosotros los hombres y muy muy carismática y potente esto es el Gold Edition Stream Pure Perfume señores esto viene en presentación de 60 mililitros 100 mililitros incluso hasta 200 mililitros esto es increíble así que señores no se pierdan la oportunidad de evolucionar de ya utilizar el Gold Edition clásico a un Gold Edition súper mejorado con una potencia abismal así que esto fue todo por hoy nos vemos a la próxima no olvides suscribirte a este canal donde te llevamos información de perfumería de primera mano bye 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 bye